Luz Elena Ruiz Bejarano nació en 1936 en Camargo, Chihuahua. Inició su carrera como actriz en Flor Silvestre con Dolores del Río y Hay Jalisco No Terrajes con Jorge Negrete. Es recordada por la cinta El Gallo de Oro con Ignacio López Tarso, mecánica nacional con Manolo Fábregas, El Lugar Sin Límites con Gonzalo Vega, entre otras. Intercalaba su carrera como actriz y cantante. Grabó su primer disco en 1961. Se casó cinco veces. En 1997 se alejó del medio artístico debido al daño cerebral que sufrió por una cirugía estética mal realizada, que la mantuvo en estado de coma por varios días. En la actualidad radica en un rancho de San Luis Potosí cuidada por sus hijas.